¡Uy, qué bonito será! ¡Uy, qué bonito será! Nos recordamos de Kalef Morales, el que falleció por ahí no ha sido automovilístico, pero a mí me gustan mucho las canciones de Kalef también, sobre todo cuando canta acapella, eso es una maravilla. ¡Uy, qué bonito será! ¡Uy, qué bonito será! ¡Bonita canción! ¡Bonita! ¡Uy, qué bonito será! 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 Este es un artista, detalles reconocidas. 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 Un artista, detalles reconocidas.